El Tajmehal es un icónico mausoleo ubicado en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, India. Fue construido entre 1631 y 1653 por orden del emperador mogol Sayehén como un tributo a su esposa favorita, Muntazmehal, quien falleció durante el parto de su decimocuarto hijo. El Tajmehal se destaca por su impresionante arquitectura y su belleza estética. Es reconocido como uno de los principales logros del arte islámico y un símbolo de amor eterno. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El mausoleo está construido principalmente con mármol blanco, que fue transportado desde diferentes partes de la India y de Asia Central. Se estima que participaron más de 20.000 trabajadores en su construcción, incluyendo arquitectos, albañiles, joyeros y artesanos de diversas disciplinas. El Tajmehal se compone de varios elementos arquitectónicos destacados. La puerta de entrada principal, conocida como Darbasa y Rauza, conduce a un extenso jardín en terrazas que simboliza el paraíso en la tradición islámica. En el centro del jardín se encuentra el mausoleo principal, una estructura de mármol blanco de forma octogonal con cúpulas y minaretes en cada esquina. En el interior del mausoleo se encuentran las tumbas de Muntazmehal y Sayegen. Las tumbas están ricamente decoradas con incrustaciones de piedras preciosas y caligrafía en relieve, que reflejan la habilidad y el detalle del arte mogol. Además de su imponente arquitectura, el Tajmehal también es conocido por los efectos de luz y sombra que varían según el momento del día y la posición del sol. Durante el amanecer y el atardecer, el mármol blanco cambia de tonalidad, desde un suave rosa hasta un brillante blanco resplandeciente. El Tajmehal ha sido objeto de conservación y restauración a lo largo de los años para preservar su belleza y asegurar su integridad estructural. Es uno de los destinos turísticos más visitados de la India y un símbolo emblemático de la rica historia y cultura del país. El Tajmehal es un impresionante mausoleo construido en el siglo XVII en la ciudad de Agra, India. Su exquisita arquitectura, el uso de mármol blanco, sus decoraciones detalladas y su significado como monumento de amor eterno lo convierten en una de las maravillas arquitectónicas más reconocidas y visitadas del mundo.